soy otaku informático suscriptor, dale es el capo y aún así tengo esposa, me encanta como los hechos que te han impedido al parecer o han sido dificultosos para la obtención de una esposa hayan sido que eres otaku, informático y suscriptor mío, al mismo nivel, rollo estas tres cosas son impedimentos obvios para conseguir pareja, pero aún así lo he conseguido aplaudanme, pues te llevas un aplauso hombre aplausos